¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Soy Tiago y hoy estamos nuevamente en el Metal Gear Solid de Phantom Pain y donde nos habíamos quedado, ¿no? Teníamos una misión, esperen, llamo a Chostoy, vení Chostoy, vení y mientras tanto, van a ver, recuerdo, llevaba días sin jugar, no había podido jugar, a ver, recordemos ta ta, granada de mano, ta ta ta, arma primaria, arma secundaria, excelente Bueno, si mal no recuerdo, tenemos que ir a rescatar aquí a un compañero de nosotros, ¿vale? Se supone que ahí lo tienen, ¿sí? Localizar a Kaz Miller o Kazuhira Miller No sé, esos nombres aún no entiendo, aunque es muy chistoso porque son personajes con cara como gringos con cara, podríamos llamar cara americana, o sea, perfil americano, pero con nombre asiático Bien, vamos Chostoy ¿Qué tan, qué tan cerca estamos del... habrá que mirar qué tan cerca estamos? Listo, estamos llegando al puesto enemigo, al otro puesto enemigo, vale Si se han dado cuenta Listo, bájate, bájate Chostoy Muy bien, vamos a subirnos acá Mira, mira, si lo vieron, si lo vieron ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon chicos? Bueno, lo que les cuento es que miren, en este momento ya estamos trabajando producción Ya van a ver todos los gameplays, solamente yo en el gameplay Y eso hace que sea un poco más profesional, ¿no chicos? Por ahí me pareció a artisto un tipo Listo, vamos a evitar el ataque directo Se supone que aquí tienen unos archivos De... la información de donde está Kaz Kaz Miller Voy a... un WTF Voy a tratar de pasar inadvertido Listo chicos No les prometo nada Pero, vamos a tratar de hacerlo, ¿vale? No prometo nada No creo que pasemos inadvertidos con lo noob que soy Un momento, ahí hay alguien No escucho nada Por acá no hay nadie Quiero tratar de ubicarlos Pero, en serio chicos A ver, recuerden que estamos jugando por PC Y muchos me han pedido que retomáramos Pues obviamente la serie Arrancamos la semana con esta serie Y vamos a tratar De ubicar los archivos Para poder ir a ver O ubicar a donde está Kaz Para no llegar al otro lugar Y tratar de buscar a Miller A lo loco Sino saber precisamente Dónde está Y viremos a ver hasta dónde Llegamos el día de hoy Si se supone que ahí está La lámpara esa Alguien debe estar cerca Porque pues está la lámpara ahí O sea, tiene que haber alguien O manejándola O alguien la prendió También podría hacer eso Vamos a ir despacio Ah, míralo Bien, aquí hay uno Ya lo encontramos Primero Listo Encontramos al primero Cosa que estoy seguro Que por ahí debe haber otro ¿Sí escuchan? Escuchen, escuchen, escuchen Por ahí debe haber otro Me encanta la iluminación De este juego chicos Allá Estoy seguro Que allá debe haber algo Porque miren que Las otras casas Ninguna tiene iluminación La única Que está iluminada Es esa que está allá Vamos para allá Pero primero Vamos a bajarnos A este hombre Despacio Tiago, despacio No vayas a hacer bulla No vayas a hacer bulla Despacio Cerrete Cerrete Ven, 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 ven Cerrete, cerrete Listo, listo, listo No, no, no Pero porque siempre lo suelto ¿Por qué coño siempre lo suelto? Eh Bueno Ya Ya, ya Ya que más da Vamos a ocultarlo Porque No lo pienso dejar ahí Ni loco Vamos Llemonos Por acá ver Algún lugar Donde meter a este hombre Por acá No hay ningún cajón En donde lo podamos meter A ver A ver No Dejémoslo Ocultémoslo acá A ver Si encontramos algo No No hay donde ocultarlo Entonces Viendo esta Fuerte situación Ah Dejémoslo acá Bájate Bien Vamos Avancemos Eh Me da cosita Pasar la calle Y que alguien nos vea Así que La pasaré por acá Despacito Bien Dios Nos tenían bien Nos estaban esperando Muy bien ¿Se escucharon? Creo que vi a alguien Mira Otro Bien Estoy seguro que deben haber más O sea Es imposible que no hayan más Bien Trataremos No sé si dispararle Chicos Ustedes saben que yo soy Súper recontra Noob Posiblemente ese disparo Ay Fuck Hice mucha bulla Ay Pinche snake Bulloso Despacito Despacito Tiago Despacito Expone que Tenemos que irnos Sigilosamente Pero es que vaya Bulloso Dios Bien Está solo Está solo ahí Ok Vamos a agacharnos Escuché algo Son mis propias piernas Tengo miedito Así es Escuché el arma cuando golpea el piso Tak Ok No sé si infiltrarnos O si proceder a bajarnos a ese tipo Bueno No Voy a tratar de cogerlo por la derecha Chicos Si lo logro Oh Oh Ojito Ojito ¿Vieron? Miren Miren Aquí al frente hay otra persona Oh Fuck Este nos está mirando hacia acá Y él lo está viendo también Esto es un problema Lo que podríamos hacer Es muy riesgoso chicos Es hacer tronar el brazo De este tipo Que ahora le trona el brazo Para atraer a ese man que está allá Si Al momento de atraerlo O esperar a que el otro gire Si Y lo golpeemos Recuerden que esta serie Va a ser capítulos de 25 minutos No importa cuánto avancemos No los quiero hacer muy amplios Prefiero hacer corticos Pero muchos Si Entonces Pues esperemos a ver Cómo nos va Ahí están hablando Pero como no hablo ruso Vale verga la vida Vale verga la vida A ver si dejan de hablar Bueno Mientras los pichos rusos Hablan ahí Yo podría ir por acá Podríamos entrar Si Entremos Una antena parabólica Si Se los dije Se los dije chicos Aquí deben haber Oh mierda Estoy ya súper infiltrado Allá hay dos Oiga Estoy a lo ninja O sea Esto está Esto está emocionantísimo Chicos Ok No voy a entrar Estoy seguro Que ahí hay alguien Podría apostar No habrá otra entrada Ojo Ojo Romp Dios Dios ¿Por qué lo rompiste? ¿Por qué coño rompiste eso? A ver acá ¿Qué hay? Bien 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 Estamos dentro ¿Escucharon? Esto alumbra Esto es diamante En brujo Se escuchan esa música Toda ochentera Vale Vale Chicos No hay nadie No hay nadie Compramos Quedémonos desgachados Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah Nos pudimos llevar el disco Venga Que es mío Ajaj Que cool Si había leído Mierda Pero nos tenemos que ir de acá Había leído Que podíamos coger Las Las cosas Bien Los discos Secretos De Creo que toda la saga De De Metal Gear Mierda Se hizo de día Y eso No me gusta Porque al momento De salir de acá Me preocupa las cosas A ver A ver A ver A ver Estoy seguro Que aquí adentro Hay un tipo Estoy un 80% seguro Que aquí va a haber alguien Dios Hay un AK-47 Ah no No se ha hecho de día Vale 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 Vamos A entrar Tengo miedo Mira Lo encontramos Lo encontramos Y Hemos Estado A lo ninja Miren Los documentos Bien Excelente Acabamos De encontrar Los documentos Los pinches documentos Chicos Me va a tocar Saltar cinemáticas Con todo el dolor Del alma Lo siento mucho Pero Konami No se si se han dado cuenta La situación en la que está Konami Que hasta te tira Así tengas partner Así tengas todo Pero está tirándole Súper duro Al copyright El hecho de que ya Este aquí Viéndose Snake Ya para Konami Es que esto es copyright O sea Que pedo Así de necesitados Están Bien Información actualizada Del mapa Muchachos Lo logramos Lo logramos Les digo la verdad Pensé que no lo íbamos a lograr Porque ustedes saben Que yo siempre he sido De juegos al estilo Yo si decía Tiago No todo puede ser Color de rosas Vámonos de acá ya Vámonos Vámonos ¿Dónde están estos tipos? ¡Ah, juapucha! Apúntale, apúntale, coño Apúntale, apúntale, apúntale Ya, ya, ya Elimínalo, elimínalo Ahí vi una Ahí vi una Nos vámonos, nos vámonos Vámonos, nos vámonos Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Yo sabía que todo No podía salir bien Maldición ¿Dónde está Chostoy? Hay que llamar a Chostoy ¿Dónde está Chostoy? Vamos a ver si lo llamamos así ya ¡Chostoy! Ok, logramos Bueno, salió a la mitad ¿Qué más le pueden pedir? Por Dios, soy un noob ¡Preciso! El jarrón Nos estrellamos con el jarrón Ya a punto de salir O sea, en serio A ver, no me lo creo Que nos hayamos estrellado con el jarrón Bien, nos vamos a quedar acá A ver si llega Chostoy Vámonos Chostoy Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Hacia este lado Ahí no me pega ¿Tengo granada de mano o no? Necesito el arma silenciada Eso chicos Y ya solo queda irnos Es que corríamos Ya lo olvidé Que se corre Cuadro Sí, con cuadro Ojo, 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 ojo Ahí hay otra base Chicos, estamos a 857, 56 metros Pero ahí adelante hay otra base Y he leído mucho de este juego Y precisamente porque todavía no tenemos muchas herramientas Para poder hacer misiones bien Prefiero dejar esa base quieta No me gustaría entrar Ya vimos lo que pasó en el anterior Que posiblemente teniendo otro tipo de opciones Y como no sabemos ruso Claro está Miremos que hay allá Por lo menos localicemos los objetivos O sea, localicemos a las personas Porque si miramos ya nuestro mapa El mapa está Mira, mira Ya tenemos los objetivos localizados Aquí hay otro Pero acá no sabemos que hay aún Entonces Propongo No sé qué pensarán ustedes allá de sus casas Cruzamos Rodeamos esto Avanzamos Ya tenemos la ubicación de Miller Está en este espacio de toda esta base Y entremos por la derecha Entremos por esta zona Tratemos de coger por acá Que estoy seguro que está dentro de esa casa grande Así que ni más ni menos chicos Avancemos Otro puesto avanzado A ver, a ver, a ver chicos Aquí hay otro tipo No veo bien Pero aquí hay uno Listo marcado No creo que se llame Ok Están súper pendientes De que alguien llegue Estoy seguro que va a haber otro Chicos, si solo hay uno Cosa que lo dudo Que solo haya un soldado Uff Míralos ahí Están buscándonos ¿Con qué es que se marcan a los objetivos? Ya el dedico que se marca Ya listo, ya va a perder Ya se marca con el otro Bien, entonces Chicos La cosa es así Uno acá abajo Dos allá arriba No sé No sé Están súper alertas Después de lo que pasó allá Lo que yo podría hacer Es más bien Si nos vamos por allá No, no, no Bajemos por acá Voy a tratar de interceptarlo Si nos pillan chicos Corremos como locos No voy a parar Créanme Eso nos va a hacer bajar puntos Y quiero pasar la misión Con muy buenos puntajes Ustedes saben que soy noob Voy a hacerlo Oh mierda No, esperen Quieto 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 No chicos Se están reuniendo nuevamente No, mejor Yo creo O opino Que nos retiremos Llevarnos a estos dos hombres Va a ser Muy complicado Mira, llegaron nuevamente Llegaron a la base Y están rodeando la zona O sea, creo que Creo Que van a coger Y van a subir nuevamente Van a girar por acá Creería yo A ver Y este hombre Podríamos ir Mierda, se movió Podríamos tratar de ir por él Mientras Mientras giramos No sé qué opinen ustedes Pero lo voy a intentar Si no funciona Corremos como locos Pero hay que aprender, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de aprender Es lanzándose A lo Bueno, bajémonos de acá rápido No sé si bajarnos por acá Despacito, despacito Bien, ahí lo tenemos Los otros dos están allá Bien Bien No se ha visto Mierda Viene hacia acá Viene hacia acá Viene hacia acá Viene hacia acá Corre, Thiago Viene hacia acá Viene hacia acá, chicos Viene hacia acá Damn, damn, damn Necesitamos ocultarnos A ver si le podemos disparar Viene hacia acá Que tenga Un poquito No, se perdió Se perdió Pero nos vio Tengo un problema Estoy seguro que si le disparo No mames Le di No, es súper complicado darle Esto es de un complique Impresionante Creo que no nos ha visto Creo que no nos ha visto Está revisando todo Vamos a hacer otro intento de dispararle Cosa que es complicadísima, chicos Me preocupa Es que vienen los otros No le puedo dar a este tipo En la cara Ah, no mames No le puedo dar Es súper complicado Tenemos que estar un poco más cerca No Me lo pela Sí Oh, shit, 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 shit Quieto, Thiago, quieto Quieto, quieto, Thiago Tiago, back, 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 back Al murito, al murito Eso, vámonos así para atrás Quedémonos aquí Y a ver si de pronto Si nos pegamos una asomadita rápida Podemos darle al otro Mames Bien, le di Pero no sé si le puedo dar al otro Carga, carga, Thiago Carga, carga Le di Oh Mierda No 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 Había otro Fug Eran más Era una emboscada No 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 Vamos con esta Y Mierda Estamos encerrados, chicos Estamos encerrados Eh ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oh, Dios No los vi Eran cinco Joder, no hay problemas Hagamos una cosa Hacemos una cosa Llamemos a Chostoy Y salimos corriendo Chostoy, 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 Chostoy Oh, shit Oh, shit, shit, shit Corre Oh, Chostoy 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 Perdimos a Chostoy No Oh, fuck, 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 fuck Refuerzos, 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 refuerzos A ver si lo recuperamos Jeje ¿Cómo brinco? Chostoy Oh Uf Nos están buscando Qué cool Bueno Es la primera vez que pasa O sea, nótese que no sé jugar Eso es un no Pero bueno Aquí, nos ocultémonos acá Eh Chostoy Chostoy Perdón por el granadazo Si yo no brinco en ese momento Nos hubiéramos tragado el granadazo en la cara Vamos, Chostoy Vamos Vamos, vamos, vamos Tranquilo, Chostoy Tranquilo No te pasó nada Nada que Que podamos salvar Y señores Run, Chostoy Ah, corre, chicos Ah, ¿por qué no corres? Caballo Corre ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Chostoy No está corriendo No entiendo por qué pedos no corre Debería estar corriendo What the fuck No corre No corre, chicos O sea, yo sí puedo correr Pero el pinche caballo no puede correr Fuck the logic No sé si fue posible Es por el Por el Pero no Se tiene que poder correr Ven, Chostoy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Chostoy Vamos, Chostoy Pero corre No corre, le hace La montaña Vamos por allá No entiendo por qué Chostoy No corre En teoría Estamos cerca A ese punto Chicos Yo creo Vamos a tratar de dejarlo hasta ahí Vamos a tratar de En el tercer capítulo Recuperar a Kaz En el cuarto capítulo Ya estamos llegando a la zona No quiero llegar No quiero llegar por la Quiero llegar bien por la derecha Vámonos hacia acá Como vamos hacia este lado Para que de hecho Estoy pase desapercibido Si ven la luz allá Tratemos de Yo estoy seguro que en esa luz Había alguien por neutralizar Vamos hacia esa luz Lo neutralizamos O montémonos acá en este montículo Montémonos en el montículo Claro que sí Y desde este montículo Los... Y cuéntenme Si les parecen los capítulos De 20 minutos Si no les da la sensación De quedar con ganas de más Ojo, ojo, ojo Bájame, bájame Chostoy ¿Vieron? Toda esta gente está al tanto De que yo estoy acá ¿Sí lo vieron? Están súper Míralo, míralo, míralo Ahí está Están súper Agresivos Porque nos pillaron Eso es lo... Tenemos que estar al tanto Mira, mira Uy, esto va a ser Complicadísimo, chicos Tenemos que más Listo, otro marcado Estoy seguro que por ahí Hay otro, chicos A él es el primero Que tenemos que neutralizar Estoy seguro Que avanzará hacia acá Me preocupa Es que llegue otro Pero bueno, chicos Nos vamos a hacer acá Yo creo que hasta aquí Termina el gameplay Del día de hoy Esperemos que para el cuarto capítulo Le haya cogido un poquito más A las mecánicas de esto Bueno, chicos Así que nada Un abrazo Espero que se gocen Los gameplays de 20 minutos Me parece que va bastante bien Me parece un... Al punto O sea, me parece que los del Metal Gear Deberían ser un poquito más largos No sé Pero me parece que Para ustedes van bien 20 minutos Cada dos días Puede ser una opción ¿Vale? Voy a tratar de estar subiendo Esta serie cada dos días Para que veamos el progreso De cómo le voy avanzando Cogiendo el tiro a la serie Entonces, chicos Nos vamos a quedar En este espacio Espero que se hayan divertido El día de hoy Con este gameplay Así que nos vemos El día de mañana En otro video más Chao, chicos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!